Estamos en Poza Rica como una leyenda, un hombre que va a ser el presidente municipal de esta afortunada ciudad, alguien que ya ha venido trabajando en mano de la gente, que tiene grandes proyectos, grandes programas, va a transformar Poza Rica. Fernando, felicidades, vas a hacer un gran trabajo. Poza Rica tiene muchas expectativas y tiene una gran suerte de que un hombre con sensibilidad cercano a la gente esté próximo a gobernar. Estamos muy contentos con este nuevo cargo que vamos a ejercer a partir de enero del 2022, donde fuimos la mayoría de toda la ciudadanía de Poza Rica en su votación histórica de Poza Rica. Con 38 mil 500 votos salimos adelante y queremos servirles en todos los planos para poner bella, vive Poza Rica, que es nuestro lema. Me regaló un bat agradecido, Fernando. Suerte. Cuéntas conmigo en la Cámara. Lo que necesite, necesitamos algo y lo vamos a apoyar. Lo vamos a necesitar mucho. Gracias por saludos. Saludos. Gracias. Saludos.